¿Qué tal, seguidores de The Garage? Mi nombre es Oscar, mostrándoles nuevamente un trabajo que en esta ocasión estamos realizando en este video que, bueno, pues tenía algunos problemas como los del Chevy pasado ¿Recuerdan el Chevy que llegó mal pintado? Este tenía un problema muy parecido todo lo que es el cofre, pues fue un recibo como una especie de baño de pintura y pues todo se veía en muy mal estado toque carizo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya hemos tenido nuestro asentado para nivelar la pintura y nuestro pulido de tres pasos y pues estos son los resultados del trabajo ahorita, bueno, pues estamos en el proceso de lo que es un retoque, con la misma pintura que utilizamos para pintar diferentes piezas, bueno le pasamos ese mismo color a todo el auto, donde hay más principalmente piedras de carretera y bueno, pues ya se notan un poquito menos los golpes, ¿no? aquí un ejemplo de un retoque ¿de acuerdo? así es como se ve en todo y ahorita pues empezamos a retocar lo que es en color negro los detallitos en color negro, que son los retoques ¿de acuerdo? pues aquí como va a quedar nuestro brillo ¿de acuerdo? esto es lo que hicimos aquí en el que espantamos lo que es la tapuela ¿sí? repetimos de nuevo las las franjas ¿ok? y la puerta trasera ¿de acuerdo? cabe mencionar que ese trabajo se realizó en nuestro nivel super con materiales de la marca Axal Pagipont la puerta tuvo un golpe muy grave de este lado ¿sí? pues bueno aquí pueden ver la carrera de nuestra caratería en un momento subo la fotografía en este video y en los comentarios para que puedan ver cómo estaba antes y pues ya estamos en el proceso de eliminación de la acera ¿de acuerdo? ya para dejar listo este auto y pasar a entregarlo de una vez ¿ves? recuerdo que estamos trabajando a puerta cerrada estamos disponibles para ir por tu auto con todas las medidas de seguridad estamos por tu auto lo reparamos y te lo regresamos listo para levantar miradas de nuevo ¿de acuerdo? mi nombre es Oscar y pues estamos aquí para sacar de brillo a tu auto gracias